Ahorita te marco Pero, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿No te diste cuenta de lo que acabas de hacer o qué? ¿De qué estás hablando? Acabas de orinar mi carro, si sabes en cuánto te va a salir eso No, no me importa Tú oronas en mi camisa favorita y por tu culpa se me cayó mi jugo ¡Tonto, me aventaste mi jugo! Pues deberías de fijarte por dónde caminas Yo no tengo la culpa de eso Claro que tienes la culpa Casi me pasas por encima, ¿no te diste cuenta? Y tú si sabes que te puedo meter a juicio por esto, te va a salir muy caro O bueno, también me puedes ayudar con otra cosa ¿Yo en qué te voy a ayudar? Quiero que te hagas pasar por mi novia un día No, estás loco, claro que no Mira, escúchame Hoy voy a firmar los papeles de divorcio Y mi ex va a estar ahí Va a llevar a su novio y yo no quiero llegar solo Bueno, pero ese no es mi problema Pues tómalo, déjalo ¿Acaso tienes dinero para pagarme el carro? Está bien Pero me tienes que comprar otra camisa Tengo pensado algo mucho mejor Sube el carro Mira, no te preocupes Vas a estar en buenas manos, ¿sí? Frianda, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué gusto? ¿Cómo has asustado? Te traigo un pequeño desafío Espera Nena, mucho gusto Necesito que la dejes espectacular Hoy voy a ver a mi ex y ya sabes cómo es ella Tú no te preocupes, dame unas Tres, cuatro Con cinco horas la tengo lista El problema es que solo tenemos una hora ¿Tú crees que yo tengo el polvo de campanita, la varita de Berlín? Vela, nene Esto te va a salir caro Tú no te preocupes por eso Aquí traigo todos los materiales Toma Ya nos estamos entendiendo Tú no te preocupes Ella va a quedar espectacular Así que Bueno, con permiso Manos a la obra, nena Muy bien, vamos No, 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 no No, usted no Afuera Nena ¿De dónde te sacó? Sí, amigo Ya te he dicho muchas veces que ¿Estás listo para ver mi obra? Sí Wow ¿Soy fabulosa? Lo sé, lo sé Vamos Muchas gracias Te ves hermosa No me gusta Me siento muy incómoda, la verdad ¿Pero de qué hablas? Te ves perfecta Solo te falta un pequeño detalle Está muy bonito Gracias ¿Me permites? Claro Listo Gracias Estás perfecta ¿Nos vamos? No, lo que pasa es que estoy esperando al abogado con los papeles del divorcio Oye, ¿me permites poquito? Sí Dígame ¿En cuánto las tiene? 250 Muy bien, aquí tiene No tengo feria ¿Qué hace con la feria? Gracias Son para ti Son muy bonitas De hecho yo vendía flores Hace tiempo Pero estas Son más bonitas Son igual de bellas que tú ¿Qué te parece si en lo que llega el abogado Caminamos un poco? Sí, solo Me voy a quitar los tacones Porque ya no lo sé a cuánto está bien Muy bien Esto es para ti Y esto es para ti Así que vendías rosas Y qué otra sorpresa tienes A ver, dime ¿Cuál es tu meta en la vida? Te voy a contar Pero no te vayas a reír de mí, ¿eh? No Bueno Mi sueño más, más grande Es tener mi propia familia Será porque nunca tuve una O no sé Tal vez pintar Como si despertaras un día Y vieses por la ventana Entre medio de dos montañas El amanecer Yo creo que ese sin duda Sería el sueño más grande que tengo Pero no te rías de mí No, me estoy riendo Claro que sí, te estoy viendo Sí, pero no es de burla Es... Es en serio No te creo ¿Seguro que no te estás riendo de mí? Seguro Creo que... Es un sueño hermoso Sí lo es Pero... También muy difícil de conseguir Pero bueno, como sea Hay algo que te quiero preguntar Pero no quiero invadir tu espacio personal Y esas cosas No, no Adelante Dime Tú y tu esposa ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Bueno Mi esposa me engañó con mi mejor amigo Ella siempre me vio como un perdedor Y decía que no era suficiente para ella Eso debe ser muy difícil, ¿no? Entonces, todavía la amas La amo La amé ¿Qué más da? Ella nunca me quiso escuchar Ni me quería apoyar en mis sueños Bueno, a ver Tú siempre hablas de sueños De cosas que quieres conseguir Pero nunca me has dicho ¿Qué quieres ser? O bueno ¿Qué querías ser? No, porque te vas a burlar No Te prometo que no O bueno, un poco Mi sueño Es irme a vivir con mi familia a la montaña Esto es muy lindo Gracias Desafortunadamente Mi madre y mi esposa No pensaban lo mismo Tal vez Ellas Debieron confiar un poco más en ti ¿No crees? ¿Y tú? ¿Tú qué piensas de lo que te acabo de decir? Señor Jesús Qué bueno que lo encuentro Aquí tiene los papeles de divorcio Muchas gracias Solamente falta la firma de ella Y bueno, ya sabe Cualquier cosa Dentro de horario laboral Nos vemos Muy bien, no se preocupe Nos vemos Que le vaya bien ¿Nos vamos? Sí No te rías Vaya, vaya Jesús Hasta que por fin apareces Eso de ser puntual Jamás se te ha dado Germán Pamela Les presento a Cristina Mi novia Hola Un gusto Me llamo Cristina Mucho gusto Pues mira Desde ahorita te voy a decir Que si tú buscas Un hombre romántico Y detallista Déjame decirte Que estés con el hombre equivocado Ese jamás ha sido su fuerte Bien Tal vez aprendió contigo Porque Conmigo es muy romántico De hecho Me acaba de regalar flores Y la semana que viene Nos vamos a ir de viaje Por Europa Como yo mi amor Siempre te andas sorprendiendo Con rosas Europa Felicidades Es muy bonito Cochote Ay pues mira Yo me voy a casar El mes que entra Y nos vamos a ir De luna de miel a Dubái Ay Dubái Siempre he querido conocer Dubái Y casarme contigo mi amor Ni se diga Cochote Felicidades Me da mucho gusto Por ustedes dos De hecho Nosotros también Tenemos planes de boda Y nos vamos a ir a vivir Y nos vamos a ir a vivir a las montañas Porque queremos formar una familia ¿Cómo? Ni siquiera han tenido tiempo De conocerse A ver dime ¿Qué es lo que más le gusta a Jesús? A ver Pamela Esto no es ningún interrogatorio Así es que por favor Ya basta Y tú mi amor No tienes que contestar Sus preguntas No No me molesta contestar ¿Quieres saber Qué es lo que más me gusta de él? El cómo se pierde Cuando me mira Cómo es romántico Cuando estoy con él Y lo detallista Que es conmigo Aunque no tenga que decírselo Oye Qué lindo Felicidades Que te calles Te dije Oye mi amor ¿No te gustaría irte al auto? Creo que esta plática Puede sonar un poco aburrida Para ti La verdad es que no De hecho me estoy divirtiendo mucho Que te largues Te dije Muy bien Creo que este es un asunto Muy familiar Así que mi amor ¿Me podrías esperar en el carro? Así termino rápido con esto Sí Te espero allá Entonces Ya firmaste Oye Jesús ¿Estás seguro de esto? Creo que esto aún tiene solución Podemos irnos juntos a Europa Tener hijos Y ya sabes Pamela esto se acabó Me traicionaste Y con mi mejor amigo Tú eres una interesada Y yo no ocupo una mujer así en mi vida Que no me escuche Y que no me apoye en mis sueños ¿Qué? ¿Una mujer cómo? ¿Una mujer como esa? Sí Justamente como ella Pero... Ya Pamela ¡Se acabó! ¡Ey! ¿Ya? Sí Listo ¿Nos vamos? Sí Se nos hace tarde Para ir a nuestro viaje a Europa Bueno No sé si es Europa Pero Podemos cenar Y conocernos más ¡Gracias! ¡Gracias! erdote